Con el fin de otorgar una vivienda nueva, 127 familias de los territorios de Salitre y Rey Curré, en el Cantón de Buenos Aires, el Banco Hipotecario de la Vivienda aprobó 1.654 millones de colones provenientes del Bono Familiar de Vivienda. Con estos fondos se financió la construcción de casas en madera, en uno o dos niveles, las cuales están adaptadas a las condiciones climáticas de la zona y su diseño responde a patrones culturales de los pueblos originarios del país. La construcción se desarrolló en dos etapas. En 2020 se resolvió el problema habitacional a 76 familias, 60 de Salitre y 16 de Rey Curré, y para el 2021, con una segunda etapa, en Salitre se dotará de casa a 51 familias más. Las viviendas se encuentran distribuidas en 17 comunidades de los dos territorios. En el caso de Salitre se beneficia a vecinos de los poblados de Cebror, Salitre, Yeri, Las Rosas y Río Azul. En Rey Curré se encuentran localizadas en El Progreso, Las Vegas, Rey Curré, Huásimo y el poblado de Lagarto. Es muy importante porque genera empleo para las familias y las personas que viven en estas comunidades. Además, reactiva la economía de los cantones que tanto lo necesitan. Gracias al bono de vivienda, muchas familias que viven en situación de extrema necesidad, y muchas de ellas conformadas por mujeres, jefas de hogar y sus hijos, no sólo podrán contar con una casa propia, adaptada a sus tradiciones y a sus necesidades, sino que en tiempos de pandemia, esa casa significa un lugar donde resguardarse y protegerse en tiempos tan difíciles como los que vivimos. Entonces, la inversión en realidad tiene dos aristas, una social para familias en extrema necesidad que contarán con casa propia, y además otra económica porque reactiva la economía de los lugares donde se hacen estos desarrollos y estas construcciones de vivienda. La Fundación Costa Rica Canadá presentó a conocimiento del Bambi los proyectos para su aprobación y financiamiento, y realizó el trámite del bono a las familias y la construcción estuvo a cargo de una empresa privada.